¡Buenos días chavalones! Bienvenidos nuevamente a un nuevo vlog. Y bueno, les cuento que hoy nos tocó desayunar con Lexa ni solitas porque a mi abuelito le tocó trabajar. Hoy estamos a 18 de noviembre, son las 10 y media por acá y ya estamos desayunando. Ya mi amor, estamos desayunando hoy pancakes, yo también estoy usando lo mismo, me hice un pancake nada más con fruta, me serví papaya. Así que bueno, buenos días, diles buenos días. ¿Sugarrito? El día de hoy vamos a ir a la casa de mi mami que dice que, bueno, hasta apenas me comentó a mi antier que iba a hacer tacos de canasta. Mi mamá dice que yo nunca he hecho tacos de canasta, así que seguramente le van a salir deliciosos. Mi mamá, yo soy 100% segura, a mi mamá le sale toda la comida que hace súper deliciosa. Así que, pues sí, les digo, vamos a estar yendo al rato con mi mamá. Ahorita quiero bañar a Lexa ni quiero apurarme para ver si voy a la tienda, a ver si quiere distraernos o algo. Si no, pues les digo, si me da tiempo, porque también quiero editar para tener vlogs editados y no atrasarme y pues al rato irme allá con mi familia. Así que bueno, espero que tengan un feliz sábado, un feliz fin de semana, vayan a tener un feliz fin de semana y buenos días. Chavolones, ya son las 2 de la tarde, 2 y media. Ya nos vemos donde mi mamá, vamos a ir a... Sí, vamos a ir a ayudarle a mi mamá para lo de los tacos. Así que bueno, ya puse todo en su lugar. Antes de irnos me gusta que todo usted nos tiene que estar y tenemos aquí del tiradero. Así que ya tengo a Lexa ni... ¿Lista? ¿Lista? Vámonos, le llevo su pijama por si llegamos tarde, así. Será fin de rato, nos va a alcanzar. De esos zapatitos hoy. ¿Andas con trenza y toda la cosa, pancha? ¿Sí? Vamos, no está tan frío eso, eso es bueno. Tacos de canasta. ¡Uy, pensé que llevan muchos! Yum, yum. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿La cosa, ma? ¿La cocinería? ¿La mera, mera? No quiso bloquearlos para que no, este, se... No le diera... O sea, porque cuando está cocinando no le gusta comer. La verdad es que no quiso hacer los tacos para que coma. Apretémosle todo hasta que se les haga toda la comida. No, no. O sea, los voy a guardar por Navidad. Navidad. Al próximo año se van a comer los tacos. Entre más os queden, mejor. ¿Te imaginas qué asco que los guardes hasta el año que viene? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjame te deshago tus trenzas para que tu pelito te descanse. Sus trencitas de mi niña. Ya ven cuando te haces como trenza como que te duele tu cráneo, no sé, a mí me pasa. Pero es que a veces como que me gustan las trenzas pero trato de no hacerme las mucho porque luego se me duele el cráneo bien feo. Pero bueno, chavones, ya no vamos a ir a acostar, que pasen buenas noches, que Diosito me los bendiga y que sueñen con los angelitos. Y primeramente nos vemos mañana, así que hasta mañana, chavones. Bye.